Daniel Brisi MC Way Historia de mi vida Antes de ser cantante nadie me necesitó Algunos me ignoraban como si fuera el peor Mi madre me apoyaba en todo lo bueno que yo hacía Y si hacía algo malo, ella me corregía A veces me aconseja pa' que salga buena gente Y pa' que en el futuro no saliera un delincuente Ella me dice cosas pa' que sea un hombre fuerte Y no como esto, que beben agua al diente Mi padre le decía que salía un delincuente Que no sería en el futuro, sino desde el presente Mi abuela me decía llévate de los consejos Para que en el futuro no saliera un guagüero Esa cosa la pensé y ahora soy rapero No me importa lo que diga, yo siempre seré bueno Ahora soy Daniel Brisi Un cantante verdadero y también formo parte Del grupo de los raperos Nosotros no somos de calle Nosotros somos gente con el corazón suave Nosotros no te damos un tiro Paninante Todo tu afectivo Esta historia de mi vida yo se la quiero contar Porque en esta historia yo tengo un buen final Mi madre me decía muchacho ponte a estudiar Para que en el futuro sea un profesional Mi padre me decía que saliera deportista Porque no hay futuro para ser un artista Mi abuela me decía llévate de mi consejo Para que en el futuro sea un hombre viejo El mundo se va a pique pero aquí nadie le importa La vida no es muy larga, para otros es muy corta Lo que pasa en esta vida aquí se vive como quiera Porque no sabemos ni siquiera el tiempo que nos queda El destino lo construyes tú porque tú eres la base Confía en tu corazón, pase lo que pase Daniel Brisi, Nancy White, cantante es verdadero Esto no es para mi público, esto es para el mundo entero Nosotros no somos de calle Nosotros somos gente con el corazón suave Nosotros no te da un tiro A quitarte todo tu afectivo Nosotros no somos de calle Nosotros somos gente con el corazón suave Nosotros no te da un tiro A quitarte todo tu afectivo Daniel Brisi, MC Way, los cantantes verdaderos FAM Studio Voz Eterna, WP y Yer Haciendo la diferencia Y en el beat DJ John Ford Música Garmnesday O Sigo A A A B A A B